Música Suene fuerte mi banda Para cantar un corrido Nacido y creado allá en Texas El furore es el amigo Ha sabido echarle ganas Sabe trabajar macizo Guerrero son raíces Don al cual es el ranchito Hombre de muchas agallas De aquí cantando les digo Siempre lo ven con buen porte Es un hallazo muy fino La idea está muy pesada Los tiempos cambiaron mucho Hay algunos que les cala Que el compa trabaja duro A todos los semidiosos Él les manda un gran saludo Como da vueltas la vida Antes no me iban pa' abajo Y no es que se crea mucho Pero las cosas cambiaron Un saljudas en su pecho Y una esclava de oro en mano Sé que el dinero no es todo Pero si se ocupa mucho Pero si se ocupa mucho Porque como ven te tratan Eso no se le hace justo Por eso él por su lado Se puso a llamear muy duro Su hijo lo más sagrado El chinito va a su lado Este es lo más importante La vida a él le ha dado También junto con su esposa Siempre los carga a su lado Y así poder presentarles Hay quien le hice el corrido Iván del Lleva por nombre Y González su apellido Y por las calles de Teca Siempre lo verás Chambiando